Buenos días. En primer lugar, quiero trasladaros un cordial saludo en nombre de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León. Quiero saludaros a todos los presentes que vais a participar en esta jornada de trabajo. Quiero tener un cordial saludo y especial saludo para una delegación de sindicalistas de Sudamérica, de nueve países, concretamente a 25 compañeras y compañeros que nos acompañan en el día de hoy y que van a participar durante esta semana en una organización de trabajo dentro del diálogo social. Por lo tanto, un cordial saludo a las compañeras y compañeros sindicalistas, vuelvo a repetir, de Sudamérica. Una vez más, desde el diálogo social de Castilla y León, desde el Consejo de Diálogo Social, organizamos conjuntamente el Gobierno, los sindicatos y la patronal un acto para dar a conocer una vez más el diálogo social, pero también para hablar de temas de actualidad, tanto del presente como del futuro. Y qué mejor tema del que ha acogido esta jornada, hablar del futuro del trabajo. Quiero recordaros que a lo largo de este año presentamos a través del diálogo social de Castilla y León lo que estábamos haciendo en Madrid. Luego fuimos a Ginebra, a la OIT, donde también presentamos qué hacemos del diálogo social. Quiero saludar también especialmente al responsable de la OIT en España, que estará también presente con nosotros. Y también a través de los sindicatos y de la patronal estamos dando a conocer lo que es el diálogo social en otros países, fundamentalmente y principalmente de Latinoamérica. Como hemos dicho siempre, el diálogo social en nuestra comunidad autónoma es una seña de identidad, que aquí funciona, en otros sitios no les puede funcionar y hay otras experiencias de que les puede ir mejor o también a nosotros podemos copiar otras experiencias de otras comunidades autónomas o de otros países. Pero lo que está claro es que nuestra seña de identidad, cuando la hemos dado a conocer, tanto a nivel de otras comunidades autónomas como a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, hasta ahora lo que estamos recogiendo es para bienes, es un modelo muy desarrollado y, como ejemplo, podemos poner de que dentro de la Organización Internacional del Trabajo, que para el año 2019 celebra su centenario, tiene concordancia con el diálogo social de nuestra comunidad autónoma, ya que en estos momentos llevamos firmados 99 acuerdos que benefician a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra propia comunidad autónoma. También a lo largo de esta semana, y en colaboración con la Universidad de Valladolid, se van a desarrollar jornadas sobre la Cátedra del Sindicalismo y la Cátedra del Diálogo Social, con el objetivo de hacerlo extensivo vía online a países de Sudamérica. Creo, y desde la Unión General de Trabajadores así lo defendemos, de que el diálogo social es un instrumento, no un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los propios ciudadanos. Hoy, a través del diálogo social y a través de distintos ponentes, se va a hablar sobre el trabajo, el futuro del trabajo que queremos para nuestra comunidad autónoma. En una serie de mesas, donde hay ponentes de la Administración, del mundo empresarial, del mundo sindical, de la sociedad civil, porque creemos que es importante que la sociedad civil también participe dentro de lo que es el diálogo social. Y se van a desarrollar mesas donde se va a hablar de dinamismo y empleo, de la economía de Castilla y León. Supongo que, dentro del futuro del trabajo, tendremos que hablar del trabajo decente, de temas como es la competitividad, del empleo que nos espera, del 4.0, que todos hablamos. Y, desde luego, estoy convencido de que, cuando termine esta jornada, todos los que participemos en ella, vamos a salir con las ideas mucho más claras. Desde luego, esta jornada es una jornada de encuentro, donde habrá criterios distintos, pero el objetivo que todos tenemos es, como decía anteriormente, beneficiar a nuestros ciudadanos, exponer qué trabajo y qué jurado es el futuro de trabajo que creemos de cara a futuro. Y habrá que hablar de la brecha salarial, la brecha laboral. Quiero recordar el día 8 de marzo, que hace pocos días celebramos y que ha sido todo un éxito en el país. Por lo tanto, creo que se debe de hablar de la situación de las mujeres en nuestra comunidad autónoma desde una perspectiva positiva y en aras a buscar soluciones. Y también, dentro del futuro de trabajo, no nos podemos olvidar del estado del bienestar, de las competencias que tiene nuestra comunidad autónoma en materias de educación, sanidad y servicios sociales. Termino deseándoos una buena jornada y ratificando una vez más que el diálogo social en nuestra comunidad sí funciona y que desde UGD, digan lo que diga, seguimos apostando por el diálogo social. Buena jornada y muchas gracias. A continuación, intervendrá don Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Buenos días a todas y a todos. Un saludo al presidente Herrera, al consejero, director de la OIT, presidente CECALE, compañeros de UGD, de Comisiones, compañeros de la Delegación Internacional de Latinoamérica, que venís a unas jornadas muy interesantes que continuaremos mañana. Un saludo y bienvenidas a todos y a todas en unas jornadas que creemos que eran oportunas, que eran necesarias, hacerlas en Castilla y León, ser los primeros de las comunidades autónomas en hacer estas jornadas en Castilla y León, porque estamos trabajando bastante el tema del empleo, estamos trabajando bastante los temas de carácter social. Hemos estado recientemente en Ginebra exponiendo también nuestro modelo, como decía mi compañero Faustino, y parece que iba de suyo que las primeras jornadas que hiciera la OIT en España, descentralizadas por comunidades autónomas, esa fuera en Castilla y León. Estas jornadas se dan en el centenario de la OIT, son unas jornadas de debate y de reflexión sobre el futuro del trabajo que queremos en Castilla y León, se hace en el contexto internacional, pero nosotros aquí lo vamos a hacer con ponentes locales también, además de ponentes nacionales, por lo tanto vamos a dar también nuestro punto de vista, como lo vemos el futuro del trabajo en esta aldea global desde Castilla y León. Ya sabéis que la OIT nace como parte del Tratado de Versalles, desde la convicción de que la justicia social es fundamental para garantizar una paz universal. La OIT tiene también 99 años, 100 años serán al año que viene, este año son 99, 99 acuerdos se refería antes Faustino, y la existencia de la OIT ha sido fundamental, ha jugado un papel fundamental en la extensión de los derechos laborales y ha contribuido de forma decisiva a la regulación del mercado de trabajo en todas las partes del mundo. Yo no sé cómo podría ser el mundo sin la OIT, sin estos casi 100 años de andadura de la OIT, cómo podía estar el mundo. No me lo imagino tanto en Europa, pero sí en otras latitudes de este planeta. Bueno, el futuro, el debate de futuro es el trabajo de futuro. Bueno, yo creo que estamos en una encrucijada importante, ¿no?, el mundo del trabajo. De entrada hay 200 millones de desempleados en este planeta, lo cual es un lastre, es una carga importante, pero ahora tenemos un proceso vertiginoso de avance tecnológico. La llamada, la cuarta revolución industrial, es decir, creemos que es una oportunidad, tenemos que verlo como una oportunidad, no verlo como un elemento negativo. Creemos que la tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad, creemos que también en el mundo del trabajo la tecnología va a aportar muchas oportunidades. Al principio de este proceso de transformación tecnológica se hablaba de millones de puestos de trabajo que se iban a perder en el mundo, pero nosotros desde Comisiones Ovidas empezamos a pensar que es la gran oportunidad para reducir el desempleo en este mundo tan cambiante, tan trepidante como el que tenemos en estos momentos. Los objetivos son claros, hay que crear empleo y hay que acabar con la brecha salarial y tener un trabajo decente, esos son los objetivos que se deben de marcar, que nos marcamos desde la OIT, digo, nos marcamos porque los trabajadores, los empresarios y los gobiernos somos parte de la OIT y ese debe ser nuestros objetivos. Por lo tanto, los desafíos están ahí. Nosotros en Castilla y León tenemos una herramienta importante que es el diálogo social, que llevamos muchos años de experiencia en ello y estamos en una innovación, yo creo que permanente, introduciendo elementos nuevos de forma permanente y ahora tenemos que poner el foco muy bien en el trabajo de futuro. Y eso recae también en la responsabilidad fundamentalmente del diálogo social bipartito, es decir, entre la patronal y los sindicatos, que somos los que regulamos una buena parte del mercado laboral. La otra la hacen los gobiernos, pero nosotros necesitamos más convenios colectivos, más salarios, más igualdad de oportunidades y eso está también de la mano de la patronal y de los sindicatos en ese diálogo social bipartito, en esa negociación entre partes. Bueno, pues eso es lo que más o menos quería decir, que eso son cómo vemos los retos y estas jornadas creemos que pueden aportar bastante al análisis para luego proceder a través de las herramientas que tenemos, que son muchas y muy interesantes en Castilla y León. Nada más. Seguidamente dirigirá la palabra don Santiago Aparicio, presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. Buenos días, presidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Empleo, director de la OIT, secretario de Comisiones Obreras y Duget en Castilla y León. Señoras y señores, muchas gracias por estar en esta jornada que la hemos titulado como el futuro del trabajo que queremos para Castilla y León. Creo que es una jornada importante en la que se pueden sacar conclusiones de peso para el futuro del trabajo, en el cual vamos a, bien seguro, a tener dificultades porque todavía no conocemos exactamente cuáles son esos trabajos, cómo están definidos y cuáles son esas categorías. Es complicado porque se comenta y se dice por parte de los expertos que en cinco o diez años más de la mitad de los trabajos que va a haber no se conocen actualmente. Entonces, eso es un reto de futuro que tenemos importantísimo para nosotros, para todos, para todos nosotros. El poder conciliar todo lo que nos viene y encauzarlo es algo realmente complicado, es algo realmente difícil. Bueno, yo antes de nada quería dar las gracias, por supuesto, a la OIT por ser Castilla y León la primera comunidad autónoma en la que se hacen estas jornadas. Muchas gracias también por la acogida que nos dieron en Ginebra. Creo que fue algo realmente importante. Creo que ahí se dieron cuenta un poco realmente de la fortaleza que el diálogo social tiene aquí en nuestra comunidad autónoma y que realmente es algo que merece la pena, por lo menos, verlo y estudiarlo. Ya no sé si implantarlo. Creo que nosotros creemos que sí, aunque también tenemos mucho que aprender por parte de los que están fuera de Castilla y León. Pero creo que nuestro modelo es un modelo rodado, es un modelo experimentado, es un modelo que mira por los ciudadanos de Castilla y León, por su bienestar. Mira también por las empresas, por esa mejora de la competitividad de las empresas. Y es algo en lo cual realmente nos debemos de fijar y agradecer sobre todo a la OIT esa deferencia que ha tenido que se llama la primera comunidad autónoma en hacer este tipo de jornadas. Bueno, la verdad es que nos encontramos ante un cambio brutal, como les decía antes, en el sistema de relaciones laborales, donde, como les decía Vicente, la negociación bipartita va a ser importante, va a ser trascendental y nos tiene que ofrecer soluciones importantes al reto que se nos viene. Tienen que ser soluciones modernas, soluciones ágiles y a estos retos que se nos avecinan. La velocidad es impresionante, la velocidad a la que están realizando los cambios son impresionantes. Los estudios de todo tipo indican que las variaciones en el trabajo van a ser crecientes y van a ser generalizadas. Hay la globalización, el impacto de las redes sociales, el trabajo, la movilidad, el big data, el internet de las cosas, la revolución de la industria punto contra cero, la economía colaborativa. Son tendencias dominantes y que al final van a ser tendencias en las cuales vamos a tener que estar muy pendientes para poder interactuar y para poder actuar en nuestras relaciones. Yo destacaría, para mí hay dos temas importantes y yo creo que para todos son temas importantes de lo que realmente nos espera y de donde tenemos que actuar. Tenemos que actuar en formación y tenemos que actuar en I más D más I. Y en formación tenemos que ir hacia lo que se llama la inversión en materia STEM, o sea que es ciencia, tecnología, ingeniería y sobre todo matemáticas. Creo que son los cuatro conceptos básicos en los que hay que actuar y por donde van a venir esos puestos de trabajo que hoy por hoy no están definidos y que no conocemos y que van a estar muy relacionados con este tema. Por eso también nosotros desde nuestra organización lo que sí vemos es que el mapa de titulaciones tiene que empezar a cambiar porque hoy por hoy no podemos seguir teniendo este mapa de titulaciones en el cual muchas veces está muy centrado en humanidades y poco centrado en ciencias. Y es algo en lo que realmente debemos de apostar muy claramente por esta inversión en materias en STEM y ese cambio de titulaciones. Y por otro lado, tener formación continua, tener una formación continua mucho más flexible de la que tenemos ahora en la cual nos podamos ir adaptando según va avanzando a la velocidad que va avanzando, que es una velocidad muy rápida, van avanzando las cosas. Y ahí esa formación la tenemos que ir adaptando poco a poco para que no nos pillen y nos veamos totalmente desprotegidos y faltos de conocimientos para poder desarrollar los temas. Y otro de los temas en los que realmente hay que apostar y hay que apostar muy mucho es en la EIMAR de Masí. Es algo que realmente es importante, estamos hablando siempre en todas las jornadas, hablamos de EIMAR de Masí, pero muchas veces no llegamos a concretar y no llegamos a realizar lo que realmente tenemos que realizar. En España estamos muy por debajo de la media europea, se sitúa en 1,3 del PIB, en Castilla y León estamos en el 0,89, cuando realmente un objetivo bueno sería el 3%. Es por ello que mientras no demos cuenta de esta investigación y apostemos por esta innovación, va a ser difícil que podamos llegar a unas cotas de competitividad realmente importantes y que son las que realmente se nos exigen. Por eso yo estoy seguro que en todas las mesas que se van a abrir a partir de esta inauguración se van a hablar mucho de estos temas, yo creo que van a ser muy positivos y que van a ser muy edificantes y sobre todo muy buenas para el futuro y para el desarrollo de nuestros objetivos. Sin más, agradecer de nuevo a la OIT, presidente, también por estar aquí en estas jornadas, en esta organización y seguro que va a ser muy positiva en estas jornadas. Muchas gracias. Interviene a continuación el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, don Joaquín Nieto. Buenos días, presidente de la Junta de Castilla y León, presidente CECALE, queridos secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, sindicalistas, empleadores, participantes de países latinoamericanos, en fin, asistentes todos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de algo que inquieta a la gente. La gente es muy intuitiva y la gente está inquieta por el trabajo y está inquieta por el futuro del trabajo. La gente se pregunta qué va a pasar con el trabajo a lo largo de este siglo. ¿Va a haber trabajo para todos? ¿Cuántas horas vamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar? ¿De en qué vamos a trabajar? ¿Vivirán las generaciones futuras en las mismas condiciones en que hemos vivido en esta generación? ¿O no va a poder ser eso posible? En fin, la gente se lo pregunta y se lo pregunta con razón. Se lo pregunta en primer lugar porque el trabajo es muy importante para las personas y para la sociedad. porque la gente se gana la vida trabajando, porque las personas trabajando es un mecanismo, como decía, de ganarse la vida o no, porque hay trabajadores pobres. Es un mecanismo de socializarse o no, porque hay personas a las que el trabajo les aísla o les enferma. O hay posibilidades de desarrollarse profesionalmente y de tener una vida profesionalmente plena o no, porque también la ausencia de las posibilidades de expresar todo lo que se ha sabido y se ha aprendido en el trabajo es fuente de frustración o la brecha salarial es fuente de frustración. O sea, el trabajo es muy importante, muy importante. A veces la sociedad lo percibe más o lo percibe menos, pero está claro que el trabajo es importante para las personas y para la sociedad. Y por eso es normal que la gente eso sea uno de sus temas principales de inquietud. Y además porque la gente intuye que algo está cambiando. Y efectivamente, estamos viviendo no una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y las transformaciones son muy importantes, son muy profundas, por razones tecnológicas, por razones ambientales, por razones demográficas y migratorias. Efectivamente, se están sucediendo muchos cambios que es necesario comprender. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo nos encaminamos hacia nuestro centenario. Como muy bien explicaba el secretario general de Comisiones Obreras, nosotros nacimos hace 100 años, 99 años, al final de la Primera Guerra Mundial, aquella guerra que nunca tenía que haber tenido lugar como ninguna, y que dejó millones y millones de jóvenes en los campos de batalla de Europa. Bueno, había un colapso psicológico de toda la sociedad después de aquella guerra tan sangrienta. Y se pensó que el problema básico era la falta de justicia social. Y que sociedades con justicia social son sociedades más inclusivas donde la paz es posible. Y sobre esta idea, la idea de que la base de la paz universal y duradera es la justicia social, se pensó también que el trabajo era una fuente de injusticia social, y era una fuente de descontento y de malestar en la sociedad, y que había que trasladar esa justicia al trabajo. Y para trasladar esa justicia al trabajo en un mundo que ya empezaba a ser un mundo global, no en vano estamos hablando del fin de la Primera Guerra Mundial, se pensó que era importante organizar una organización multilateral de todos los países, en las que se pusieran de acuerdo en unas normas mínimas del trabajo, para que el trabajo fuera verdaderamente un trabajo humano. Y para esto se dijo, bueno, vamos a hacer esta organización y que elabore las normas. Y se dijeron los gobiernos, no podemos hacerlo solos. Para llevar la justicia social al trabajo hay que hacerlo con los protagonistas del trabajo, hay que hacerlo con la sociedad civil que llamamos ahora. Y por lo tanto hay que hacer esa organización con los empleadores y con los trabajadores y sus representantes. De ahí que naciera una organización tripartita tan singular. Luego ese fenómeno, que es la única institución que pervivió de las instituciones de Versalles, del Tratado de Versalles, la Sociedad de Naciones estalló y su estallido dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. La única organización que percibió, tal vez porque tenía esos arraigos en la sociedad, porque era tripartita, porque se ocupaba de algo tan esencial como el trabajo, fue la OIT. Luego se inspiraría la creación de Naciones Unidas. Pero la singularidad de la OIT, porque la OIT fue la primera agencia de Naciones Unidas, por supuesto, porque veníamos de atrás e inspiramos la creación de Naciones Unidas, pero mantuvo una singularidad. Todas las demás agencias e instituciones de Naciones Unidas son únicas y exclusivamente gubernamentales. Sin embargo, en la OIT mantiene a ese carácter intergubernamental el carácter de sociedad civil, que está allí no como observadores. Las organizaciones sindicales y empresariales estáis ahí mandando, porque en la OIT sois vosotros, yo soy tan solo la oficina, y estáis ahí mandando al mismo nivel y decidiendo normas, decidiendo leyes. En ese sentido, la OIT también es como si dijéramos un gran parlamento internacional donde se aprueban normas. Y curioso, se aprueban normas que no aprueban solo las leyes, los representantes políticos, dijéramos, de la ciudadanía, sino también los representantes legítimos de la sociedad civil. Y participan en un proceso democrático y de participación social bastante singular elaborando esas normas del trabajo. Y se nos dio ese mandato. Y ahora en el centenario, pues la OIT piensa, será la ocasión de renovar el mandato. Pero para renovar el mandato hay que renovarlo en el mundo real, en el mundo actual, y considerando las tendencias sobre el trabajo del mundo actual. Y por eso se pensó que era importante abrir un debate mundial sobre el futuro del trabajo. Porque este debate sobre el futuro del trabajo, ese comprender las tendencias que hay en las transformaciones que estamos viviendo, es lo que puede dar las bases para una renovación acertada del mandato. Y de ahí que la OIT decidió abrir ese debate. Y decidió, en primer lugar, proponer a lo que nosotros llamamos los mandantes, los constituyentes de la OIT, que organizaran el debate en sus respectivos países. Y efectivamente así se está haciendo. En más de 110 países está habiendo procesos similares al proceso que está teniendo lugar en España. ¿Qué proceso está teniendo lugar en España? Primero que se hizo fue constituir una comisión sobre el futuro del trabajo, de carácter tripartito, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las organizaciones sindicales UGT y comisiones obreras, las organizaciones empresariales CEPIME y COE, en conjunto con la asistencia de la Oficina de la OIT para España, la representación de la OIT en España, que yo tengo el honor de encardinar, pues hicimos esa comisión y empezamos a organizar actividades. Y la primera actividad fue la Conferencia Nacional tripartita sobre el futuro del trabajo, que contó con la presencia de su majestad el rey, del director general de la OIT, Guy Raider, y también de los máximos representantes del Ministerio de Empleo, de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales. Y tuvimos un debate importante, pero era tan solo un debate inicial, que hasta 2019 se tenía que completar. De ahí que dijimos, después de este debate, que es solo el inicio, vamos a extender el debate a toda la sociedad española. Y España se estructura políticamente a través de comunidades autónomas. Y por eso dijimos, vamos a extender el debate para que cada comunidad autónoma, tripartitamente, organice también su propia reflexión. Porque todas las reflexiones en esta aldea global que ha dicho alguien, todas las reflexiones son importantes. Las locales, dijéramos, las de comunidad autónoma, incluso las locales locales, y hay municipios que están participando en esta conferencia, a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional. Todo ese debate tiene que hacerse y se está haciendo. Y este es el sentido donde se incardina vuestra conferencia. Los resultados de vuestra conferencia irán a algún sitio. Por supuesto que irán a Ginebra, irán a la OIT, pero también irán a la Conferencia Nacional. En 2019, en marzo de 2019, haremos la segunda Conferencia Nacional. ¿Y qué diferencia habrá entre la segunda y la primera? Que la segunda tiene que recoger, tiene que reflejar lo que ha sido el debate en la sociedad española. Y, por lo tanto, las comunidades autónomas estaréis invitadas a que su presidente, su consejero, pueda ir allí a esa conferencia y pueda contar cuál ha sido el debate en esta comunidad autónoma y cuáles han sido las conclusiones del debate. La OIT, los órganos de gobierno de la OIT, el director general, el consejo de administración, con buen criterio, dijeron que una cosa es que quien tenga que aprobar el nuevo mandato del centenario para el futuro sean los constituyentes, gobiernos, empresarios y sindicatos. Y otra cosa es que el conocimiento sobre lo que va a suceder, sobre las tendencias existentes, esté solo y única y exclusivamente en la OIT. El conocimiento está mucho más extendido y el conocimiento está en todas las entidades que se dedican a investigar y a pensar en todas las cuestiones relacionadas con el futuro del trabajo. Y está, por supuesto, en la academia y está, por supuesto, en la universidad. Por lo tanto, este debate, que es principalmente con los constituyentes de la OIT, lo vamos a extender también a que quien tiene el conocimiento nos pueda aportar su conocimiento. Y de ahí que hicimos una cosa innovadora y que está siendo innovadora también en España, que es extender el debate al ámbito interuniversitario y otros think tanks o grupos de investigación que pueda haber en la sociedad, para que puedan aportar su conocimiento a este debate y el conocimiento nos pueda permitir enfocar mucho mejor qué tiene que ser la declaración del centenario y el nuevo mandato para el próximo siglo. Y de ahí que estemos impulsando en España, por ejemplo, un proceso interuniversitario muy interesante. Tenemos ya más de 300 profesores, investigadores de 64 universidades participando activamente en el proceso. Por cierto, algunas universidades son de esta región y, por cierto, una de ellas, la Universidad de Salamanca, además de que la Universidad de Valladolid tiene esa cátedra y, por tanto, tiene una posición muy buena para contribuir a este debate. Hay otras, como por ejemplo la Universidad de Salamanca, que también celebra su centenario, su 800 años de existencia, una de las más antiguas del mundo, va a participar y nos va a ayudar en este debate. También queremos recuperar la historia y la historia de la OIT y España y tenemos pendiente, ya hemos hecho varios tomos, y tenemos pendiente hacer el periodo 75-2000, que es muy importante. Y ahí vamos a estudiar la transición institucional desde el punto de vista de lo laboral y la transición sindical y la transición empresarial que se sucedió a lo largo de estos años y qué aportó y cómo fueron las cosas. Y la Universidad de Salamanca, con otro pool de universidades, va a estar metida de lleno aportándonos en este debate. Entonces, tenemos, por lo tanto, el proceso de debate tripartito en comunidades autónomas, tenemos el debate académico y también quisimos aportar otra cosa. Dijimos, bueno, el futuro del trabajo son tantas cosas que vamos a intentar ordenarlo en lo que llamamos cuatro conversaciones. Y esta conferencia, pues, seguirá esa línea de las cuatro conversaciones. La primera es trabajo y sociedad, porque los cambios en la sociedad van a repercutir en el trabajo, como los cambios en el trabajo repercuten en la sociedad. ¿Y qué cambios son estos? Ya se han comentado algunos. El presidente de la patronal comentaba las transformaciones tecnológicas. Toda la lista de transformaciones que ha mencionado, estas van a tener una repercusión enorme, enorme. Los cambios que vienen de la mano de las nuevas tecnologías, en particular de la digitalización, que se hace en un proceso mundial mucho más globalizado y, por lo tanto, un proceso mucho más rápido. La automatización, que ya no solo va a afectar a procesos mecánicos, la robotización y la automatización ya no van a ser solo procesos mecánicos, como todavía se nos pone en televisión, por ejemplo, en las empresas de ensamblaje del automóvil. No, no, afecta a lo organizacional, a la gestión que se hace por logaritmos, afecta a la inteligencia artificial, afecta a la creación artística, afecta a las decisiones. Entonces, estamos ante un cambio tecnológico desconocido. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido un cambio tecnológico tan rápido y con tantas repercusiones. Y necesitamos comprender cuáles van a ser esas repercusiones y que seguro que va a haber en el mundo del trabajo. Pero claro, también hay otros fenómenos globales que son cruciales. Estamos enfrentados a un cambio climático que puede tener consecuencias catastróficas y que de primeras ya nos obliga a hacer un cambio tecnológico impresionante. Nos obliga a abandonar los combustibles fósiles. Y ya sé que es duro en algunas regiones pensar que hay que abandonar los combustibles fósiles, pero la tendencia mundial y el planteamiento es claro. Hay que abandonar los combustibles fósiles y hay que cambiarlos por otras formas energéticas, por el ahorro, por la eficiencia. Y ese cambio se va a dar y se va a dar en todo el mundo. Y nos vamos a encontrar con que algunos sectores no solo van a entrar en declive, sino que van a desaparecer y otros sectores van a ser emergentes. Eso implicará cambios de empleo. Los nuevos sectores generarán empleos, probablemente tantos o más que los sectores que ahora mismo están, que no son sectores cualquiera. El mundo moderno no se puede explicar sin el petróleo, el gas y el carbón. No se puede explicar desde los alboles de la revolución industrial hasta hoy. Pero, sin embargo, el mundo que viene será distinto y generará empleos, incluso más empleos. El problema está, y ustedes lo saben bien, que los empleos que se crean a veces no se crean ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los empleos que se destruyen. Y esto obliga a una gestión. Como obliga a una gestión los fenómenos demográficos y migratorios. Cada año, 40 millones de jóvenes entran en el mercado de trabajo. Y hay 200 millones de desempleados en el mundo. Y estamos con esa situación de 200 millones de desempleados en el mundo. Llevamos 10 años así. Y no parece que en un escenario business as usual esto vaya a cambiar. Y hay que, en los próximos 10 años, hay que dar empleo a 500 millones de jóvenes. Si no nos podemos encontrar con, entonces sí, de verdad, con una generación perdida. Y una generación perdida decenas o cientos de millones de jóvenes sin empleo tendría consecuencias en la sociedad. Consecuencias graves, no solo de pérdida de capital humano y de conocimiento. También consecuencias sociales. Cientos de millones de jóvenes desoficiados tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias políticas. Y no necesariamente en un sentido integrador. Entonces, esto son desafíos que están ahí y que hay que también saber manejar. Cómo generar políticas que creen empleos. Y están los fenómenos migratorios. Están, están. Y están ahí llamando la puerta. Porque hoy hay 260 millones de migrantes en el mundo. ¿Son muchos o son pocos? No sé. Pero son el doble de los que había primeros de siglo. Y la mitad de los que habrá en 2030. Es decir, que en 2030 las sociedades tendrán que gestionar 500 millones de migrantes sí o sí. Esa es una tendencia que ya está ahí. Y esas tendencias son a largo. Y habrá que preguntarse si quizá las políticas de frontera que casi todos los países están adoptando en su país mientras que en Naciones Unidas cuando vienen a reunirse a Naciones Unidas se adoptan políticas más generales pero luego en cada país se adoptan unas políticas que quizá no respondan a este desafío de 500 millones de migrantes en 2030. O sea, que esas tendencias hay que comprenderlas. Y la primera conversación es imprescindible. Hay otras. Trabajo decente. Hay muchos déficits de trabajo decente en el mundo. Muchos. Hay 152 millones de niñas y niños trabajando. 25 millones de esclavos o de personas en trabajo forzoso. Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a la protección social. Existe una brecha salarial generalizada. Existe desempleo juvenil. O sea, existen unos problemas de trabajo decente enormes, unos déficits que hay que ir corrigiendo. Pero corregirlos en un mundo en transformación es difícil. Y existe la tercera conversación que va sobre los cambios en la organización de la producción y el trabajo. Porque la manera, las tecnologías traen una manera también de organizar la producción diferente. Y el trabajo siempre va detrás de cómo se organiza la producción. Siento deciros a los sindicatos y decírmelo a mí mismo que soy dirigente sindical que no somos la vanguardia. Que la vanguardia en este tipo de transformaciones viene siempre del capital. Viene siempre de las empresas que la tecnología la adoptan para cambiar la organización de la producción. Y a partir del cambio de la organización de la producción viene el cambio en la organización del trabajo. Y ahí viene la disputa, la legítima disputa de que ese cambio en las maneras de trabajar no lleve cambios en los derechos sociales no lleve cambios en la condición laboral. Y esa es la disputa en la que nos vamos a encontrar. Que ya nos estamos encontrando. No solo por los fenómenos estos de la uberización, etcétera, que son fenómenos que están ahí y organización de trabajo que permite a veces de manera ventajista intentar eludir las obligaciones laborales y las obligaciones fiscales. Pero hay otros fenómenos también, las cadenas mundiales de suministro. Hoy se trabaja en cadenas mundiales de suministro. Hoy en un pequeño pueblo de Galicia se organiza la producción mundial más importante en el campo del textil y de la confección porque se organiza en una cadena mundial de suministro que implica a millones de trabajadores y miles y decenas de miles de talleres. Hay 600 millones de trabajadores ya en el mundo que trabajan en cadenas mundiales de suministro. Y esto es una forma de organización del trabajo que tiene que ver con que hoy se trabaja de una manera mucho más fraccionada, no son las grandes aglomeraciones de antes. Y eso incide también en la organización empresarial que tiene carencias porque no hay una organización mundial empresarial capaz de responder a los desafíos de esto en las organizaciones sindicales que se les ha cambiado el mundo y ese cambio de mundo hace que tengan que renovar sus maneras de trabajar y sus maneras de representar a los trabajadores. Y ahí vamos a la cuarta conversación que es la de la gobernanza donde también tiene que haber cambios cambios en las leyes en las normativas para que se adapten a los cambios existentes y cambios en las organizaciones incluida la OIT y ahí que se nos dé un nuevo mandato con los cambios que haga falta cambios en la administración laboral en fin cambios hacia una negociación colectiva internacional cambios de todo tipo que será necesario hacerlo. La idea de la OIT es sabemos que el trabajo está cambiando pero queremos que el futuro del trabajo que no está escrito en las estrellas sea el futuro del trabajo que queremos y para eso la clave es lo que venimos a llamar la transición justa. A veces se discute a cuánta gente va a afectar estos cambios tecnológicos. Hay quien dice que al 9% los trabajadores hay quien dice que más del 60% los trabajadores. Recientemente aparecen estudios mucho más finos que suelen coincidir en que un tercio de los trabajadores se van a ver afectados por estos cambios. Es decir que su sector va a desaparecer o que su profesión va a desaparecer y que se va a encontrar en un nuevo sector en una nueva profesión. A veces se puede hacer con transformaciones en el mismo sector pero otras veces va a ser un cambio mucho más radical. Entonces ¿eso qué significa? Pues que un tercio de los trabajadores un tercio de la población mundial se va a ver afectada. No sabemos exactamente cómo pero sí podemos saber que sí y eso implica que en España 6-7 millones de trabajadores se van a ver afectados y que en el mundo eso va a afectar a mil millones de trabajadores. Entonces la clave es cómo organizar esa transición esa transferencia de unos sectores a otros y de unos empleos y unas profesiones a otras. Esa es la clave y esa clave se llama protección social. Protección social en todos los sentidos. En los servicios sanitarios por supuesto y educativos y la educación es clave y en los ingresos. La educación es que no hablamos solo de nuevas de educar de hacer nuevas profesiones conforme vayan surgiendo estas nuevas profesiones claro que habrá que hacerlo sino que hablamos de que toda la población toda la población no solo hasta los 26 años sino hasta los 66 y si se me apura hasta los 76 porque posjubilación habrá personas que quieran contribuir de alguna manera voluntariamente tendrá que estar insertada en el sistema educativo de manera permanente de manera que el enfoque no son unos cambios en el sistema educativo existente el enfoque tal vez sea un cambio de sistema educativo que no se para ahora tenemos un sistema educativo de los 3 a los 16 y a los 26 y habrá que ir a un sistema educativo de los 3 si me apura de los 0 a los 3 de los 3 a los 16 de los 16 a los 26 y de los 26 a los 76 y eso es otro enfoque otro sistema educativo claro y con otras herramientas y con otras formas de enseñar en la universidad y de manera que la gente se pueda acoplar y eso no es una cosa que tenga que hacer individualmente las personas claro que tienen que hacer ese esfuerzo individualmente pero tendrán que tener un sistema al que acudir y una posibilidad de acudir y que ese sistema los forme ¿con qué lo van a pagar? si va a ser un momento en el que se encuentran en una situación debilitada por esa transformación y eso significa también ingresos hay que garantizar ingresos de manera universal que faciliten este cambio con menos incertidumbre ¿cómo hacerlo? bueno ahí está el debate pero el debate está abierto temas como la renta básica universal o rentas mínimas o en fin aquí también sabéis porque habéis establecido alguna renta de esas esos temas no son son el pan de cada día en el debate mundial todo el mundo está discutiendo de eso porque se trataría de universalizar un mínimo de renta un mínimo de ingresos tanto a nivel mundial y el 50% de la población está fuera de un sistema de protección social como a nivel de que toda la ciudadanía se vea beneficiada y eso facilitará bastante reducirá la incertidumbre de las personas sobre que se vaya a quedar abandonada en ese proceso de transformación es muy importante o sea que la transición hay que organizarla para que el futuro el trabajo sea el futuro el trabajo que queremos y eso es diálogo social pero de ahí pocos tengo que enseñar es al contrario tenemos mucho que aprender y está muy bien la visita que habéis hecho a Ginebra está muy bien nosotros desde la oficina la trabajamos con mucho mimo para que os pudierais ver con todo el mundo y para que la visita fuera un éxito sabíamos que lo iba a ser porque llevabais contenido no era solo una visita de cortesía una visita con contenido y además era una visita presencial no es lo mismo que te lo cuenten que ir allí y veros a empresarios a sindicatos a gobiernos como vivís eso del diálogo y desde luego habéis causado una impresión políticamente hablando muy importante muy importante tanto es así que es verdad que desde la OIT tenemos el compromiso de organizar conjuntamente para el segundo semestre de 2019 porque el primero ya lo tenemos muy cargado organizar conjuntamente un evento donde no solo podáis contar vuestro diálogo que tiene mucho que contar sino también compartirlo y aprender de diálogos sociales en ambientes similares pues esto mismo a nivel mundial con diálogo social con transición justa sabiendo comprender bien los cambios que está habiendo y teniendo como horizonte el trabajo decente y la justicia social podremos lograr el futuro del trabajo que queremos muchas gracias para finalizar esta sesión de apertura e inaugurar la conferencia tripartita sobre el futuro del trabajo que queremos tiene la palabra don Juan Vicente Herrera Campo presidente de la Junta de Castilla y León queridas amigas y queridos amigos en primer lugar muchas gracias a la organización internacional del trabajo y de forma particular a Joaquín Nieto su director en la oficina en España por haber elegido Castilla y León para la celebración de esta conferencia como se ha subrayado es la primera que se celebra en una comunidad autónoma sobre el futuro del trabajo que queremos una iniciativa que se enmarca en la conmemoración en 2019 del primer centenario de la OIT y una elección en la que como aquí ya se ha subrayado tiene algo que ver con la fortaleza con los frutos de una experiencia prolongada de una cultura que en Castilla y León venimos impulsando y de la que viene dependiendo en estos años complicados complejos difíciles en algunos momentos de crecimiento en otros de profunda crisis la orientación no solamente de nuestras políticas de empleo y laborales sino también las de competitividad o incluso las de carácter social en un sentido amplio se ha dicho casi todo y se ha dicho brillantemente y se ha dicho desde el plano más local por parte de los agentes empresariales y sindicales que aquí han intervenido y que son los verdaderos protagonistas de esta experiencia y también en una brillante intervención sin duda desde una perspectiva más global muy sugerente por parte del propio director de la oficina en España de la OIT permitid sin embargo que comparta con vosotros algunas ideas que lo que pretenden es simplemente apuntar algunos de los razonamientos más pegados al territorio acerca de lo que tenemos y acerca de lo que queremos es verdad que si nos limitáramos al mero deseo el debate del día de hoy sobre el futuro del trabajo que queremos acabaría muy pronto lo que queremos es trabajo para todos trabajo de calidad trabajo decente trabajo en fin que permita a cada cual desarrollar su proyecto vital y al fin ser razonablemente feliz pero como de lo que se trata es de acercarnos lo más posible a ese ideal lo que hay que hacer es partir de la realidad y para ello me vais a permitir hacer antes que nada un mínimo análisis de nuestra situación después de unos años prolongados en muchos casos se nos han atojado eternos de durísima crisis podemos afirmar que Castilla y León hoy no sin las contradicciones y sin las alarmas del día a día está creciendo y está generando empleo quiero recordar con vosotros como en 2016 nuestra economía aumentó en un 3,6% como sin embargo en el año 2017 se redujo ese incremento hasta el 2,5% del PIB por la fuerte caída que experimentaron las producciones y las rentas agrarias en un año climatológicamente calamitoso y como para el 2018 al menos así está en la actualización de nuestro cuadro macroeconómico del presupuesto prevemos una leve mejora hasta el 2,7% por otra parte y tras haber rozado lo que se considera pleno empleo técnico en 2007 con una tasa de paro en el conjunto de la comunidad inferior al 7% hay que recordar también como la crisis la disparó hasta más arriba del 22% en el cuarto trimestre del todavía no muy lejano año 2013 al cierre de 2017 estábamos ya en el 13,7% todavía lejos de aquel pleno empleo en cualquier caso tres puntos menos que la media nacional la cifra media de ocupados el pasado año fue de 971.700 que ya se sitúa un poquito más cerca de ese millón de ocupados que es el objetivo que al comienzo de esta legislatura nos planteamos alcanzar en ella quiero en particular destacar el buen comportamiento que en estos años ha venido teniendo la ocupación en el sector industrial que desde mi perspectiva desde mi propia experiencia es clave para el crecimiento armónico y equilibrado de una economía sana una ocupación que ha experimentado un incremento en los tres últimos años de 23.700 personas en Castilla y León por último en los recientes datos del mes de febrero hay una casi perfecta coincidencia entre el descenso que en los últimos 12 meses experimentó el paro registrado y el paralelo aumento del número de afiliados a la seguridad social hablamos en ambos casos de casi cerca de 18.000 personas junto a estas cantidades la naturaleza del empleo que hoy tenemos y en relación a ello bien lo conocéis por mi parte simplemente tres pinceladas por una parte no lo olvidemos también cuando hablamos del futuro del empleo que queremos destaca en primer lugar la importancia que nuestra comunidad sigue teniendo el empleo por cuenta propia los autónomos representan más del 22% de los afiliados totales y esto es cerca de cinco puntos por encima de la media nacional en segundo lugar y en cuanto al empleo por cuenta ajena hay que considerarlo pero hay que ver también la otra horquilla en nuestra comunidad tres de cada cuatro contratos son indefinidos eso sí con una evolución positiva de la transformación de contratos temporales en indefinidos una transformación que habrá crecido en términos del 21% en 2017 en la que sin embargo hay que insistir y en tercer lugar la brecha la brecha en este caso en la tasa de empleo entre mujeres y hombres que como consecuencia también de una cierta mentira estadística se ha reducido en más de nueve puntos precisamente durante la crisis pero que sigue siendo muy amplia 12 con 7 puntos y por tanto una materia en la que también queda sin duda mucho por avanzar queda por tanto por avanzar en términos cuantitativos y en términos cualitativos y como aquí se ha apuntado es algo que debemos hacer en los próximos años en los próximos meses como suele ocurrir no en un terreno de juego perfectamente marcado sino en un escenario de cambios profundos de cambios acelerados de cambios insospechados incluso de cambios tantas veces impredecibles se ha dicho también aquí que sin duda alguna los cambios más decisivos con toda seguridad van a ser están siendo ya en nuestras empresas especialmente en las industriales pero con carácter general en todas los derivados de la llamada cuarta revolución industrial esto es la revolución de la economía 4.0 nadie sabe hoy ni exacta ni aproximadamente lo que esto va a significar si sabemos en cambio que como consecuencia de ello van a surgir nuevos modelos empresariales van a aparecer nuevas profesiones que hoy tampoco conocemos y va a ser necesario en definitiva un nuevo y un renovado porque hay que contar con el actual capital humano en relación con esta cuestión quiero compartir y lo hago además porque a ello se han referido algunos de los intervinientes anteriores tres reflexiones la primera espero compartirlo con todos que España y Castilla y León no pueden de ninguna manera perder ese tren de la economía 4.0 pues los territorios que pierdan el paso en esa revolución lo hemos visto en todas las revoluciones económicas pero también en las sociales y en las ideológicas en la propia compleja historia de España de los tres últimos siglos no podrán competir con aquellos otros que van a saber si seguro aprovechar sus oportunidades en segundo lugar que tenemos que apoyar la adaptación de nuestras empresas a esta revolución sin duda alguna animando incentivando atrayendo aquellas que están generando ellas mismas las nuevas tecnologías las llamadas tecnologías disruptivas pero también ayudando a que el conjunto del tejido productivo incorpore esas tecnologías en sus propios procesos de producción y de comercialización así lo hemos empezado a hacer en el caso concreto de la comunidad a través de nuestro propio plan de industria 4.0 y en tercer lugar le agradezco de forma muy especial al presidente de CECALE su referencia su recordatorio una vez más de la importancia siempre de la educación y de la formación tenemos que adaptar también a esa economía 4.0 nuestro propio sistema educativo y como no nuestras políticas de formación para el empleo sean políticas iniciales sean políticas continuas o permanentes en el primer caso es cierto y es bueno que lo tengamos incorporado y que como es fruto de todos de los profesores y maestros para empezar de las familias para continuar de los propios alumnos para seguir y finalmente de unas políticas educativas que han pretendido dar estabilidad al modelo debemos coincidir en que partimos en Castilla y León de una buena base que es la que dan los excelentes resultados que consolidan los sucesivos informes PISA de la OCDE pero hay que insistir y aquí hay muchas asignaturas pendientes por ejemplo en el campo de la formación profesional en la que la formación dual es sin duda alguna el futuro y también conocemos algunas experiencias de éxito en algunas grandes empresas de la comunidad y también como no en el ámbito universitario donde van a ser necesarios nuevos pactos de titulaciones como los firmados en esta legislatura y donde también será preciso ampliar algunos de los logros ya obtenidos en materia de transferencia del conocimiento universidad de empresa y en cuanto a la formación para el empleo quiero destacar el acuerdo que acabamos de suscribir en el marco del diálogo social y cuyo objeto es precisamente dotarnos de una nueva norma reguladora en esta materia en la que deberemos sentar las bases para esa adaptación de nuestra formación al empleo de la economía 4.0 junto a la revolución industrial creo que también otro de los cambios más claros que nos aguardan es el de la transición hacia una economía mucho más sostenible una transición que evidentemente tiene que ser una transición decidida firme y creo que así lo estamos haciendo en una comunidad que es bueno recordar es de las que más contribuye en Europa a la lucha contra el cambio climático por ejemplo por su liderazgo en la producción de energías renovables Castilla y León hoy produce el 22% de las energías renovables de toda España y también sumideros de carbono con el 20% de la absorción de carbono por nuestros bosques pero que además de ser justa como tantas veces hemos argumentado especialmente al hablar de nuestro compromiso con la transición energética tiene que ser además de decidida justa en el sentido de apostar firmemente por las nuevas energías pero no olvidar las necesidades sociales y laborales de amplias comarcas completas que todavía dependen de la minería y del carbón seamos sensatos en este punto y tomemos nota de lo que en el contexto europeo siguen haciendo algunas naciones que son líderes y locomotoras del proyecto europeo también en los recientes acuerdos del diálogo social se ha tenido en cuenta de manera novedosa esta transición justa frente al cambio climático lo cual conllevará a iniciativas y acciones para informar y formar al tejido empresarial de la comunidad y para facilitarle siempre un adecuado asesoramiento en materia medioambiental porque sin duda ese trabajo del futuro del que hoy estamos hablando deberá enmarcarse en condiciones productivas de mayor sostenibilidad y con mucha mayor importancia de la economía circular y de la economía verde Amigas y amigos todos estos procesos de cambio acelerado van a afectar además de una manera diferente al mundo urbano y al mundo rural todos conocemos los profundos cambios que deparó la segunda revolución industrial sobre el trabajo de los agricultores y de los ganaderos en el sector primario como la introducción de la mecanización de la maquinaria en los cultivos agrícolas aumentó mucho su productividad pero en paralelo provocó un notable descenso del empleo de la actividad y por tanto de las posibilidades de mantener la población en ese amplio en ese extenso en ese complejo mundo el mundo rural tan esencial en Castilla y León ya vivió aquellos cambios pero tiene que seguir modernizándose para lo cual por cierto es fundamental lo que en Europa se decida sobre el futuro de la paca ayer se produjo también aquí en Castilla y León un acuerdo significativo que yo quiero valorar entre las organizaciones agrícolas los partidos políticos de la comunidad y el propio gobierno para asentar las bases de defensa de los intereses de nuestra agricultura y ganadería y que marcan un futuro también asociado a ese factor humano clave de modernización que es la incorporación a las actividades de la agricultura y la ganadería de los jóvenes y también de las mujeres la revolución tecnológica va a mejorar nuestros cultivos y nuestra industria agroalimentaria permitiendo productos mucho más adaptados a los deseos de los consumidores y eso es algo a lo que tienen que seguir contribuyendo nuestras políticas de I más de más I pero además hay otras cosas que hacer en primer lugar conseguir que lleguen plenamente al medio rural las ventajas de la tercera revolución industrial llevamos desde comienzos de este siglo impulsando la extensión y la mejora de la banda ancha pero es necesario hay que reconocerlo un empujón final con implicación de todas las administraciones y de las propias operadoras y en segundo lugar hay que seguir profundizando en la diversificación de actividades económicas en el medio rural para que el empleo pueda seguir y surgir en torno a los recursos endógenos que nuestros pueblos atesoran hablamos del sector forestal del sector del patrimonio natural y cultural del turismo sustentado en ellos de los proyectos de energías limpias y por ello considero un acierto la reorientación que precisamente desde el diálogo social y de la mano de los ayuntamientos presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias hemos dado en los últimos años al plan de empleo local como herramienta de dinamización de los pequeños municipios rurales esta referencia al medio rural enlaza en fin con otro gran cambio que va a influir en el empleo del futuro y es el derivado de los retos demográficos yo decía el otro día en las cortes que entre 1950 y 1975 y por tanto antes del propio Estado Autonómico Castilla y León perdió por saldos migratorios casi un millón de habitantes como consecuencia del denominado éxodo rural y también que el 80% del territorio de la Unión Europea tiene hoy ya graves problemas de despoblación que se van a ver agravados por el imparable proceso de envejecimiento de la población el viejo continente es hoy un continente cada vez más viejo a nadie se le oculta la trascendencia en el debate político y mediático nacional en la preocupación social en España está que este hecho tiene para los sistemas de protección social y en particular para el sistema de pensiones a pesar del aumento de lo recaudado por cotizaciones cuya cifra más alta sabéis todos que se logró precisamente en el año 2017 el aumento aún mayor del número de beneficiarios supone uno de los principales retos a los que hoy en España se enfrenta el sistema público de pensiones una materia en la que bueno es siempre insistir el diálogo y el acuerdo son absolutamente imprescindibles el envejecimiento de la población no obstante presenta también algunas oportunidades que debemos aprovechar en este sentido el dictamen sobre demografía que en su día defendimos ante el comité de las regiones de Europa hablaba ya de la necesidad de aprovechar las oportunidades de la llamada economía de plata algo que ya estamos haciendo en Castilla y León y que estamos haciendo de la mano las administraciones instituciones públicas de un tercer sector que aquí también va a estar esta mañana representado y que es un ejemplo también de corresponsabilidad en el impulso de unos sistemas de protección de titularidad pública pero compartidos entre el sector público y el sector privado y lo estamos haciendo por ejemplo siendo la comunidad que más empleo está generando en atención a la dependencia hablamos de 50 empleos por cada millón de euros de gasto frente a una media nacional de menos de 35 y ello gracias a una apuesta firme por los servicios profesionales apoyada por el diálogo social es un ejemplo claro de cómo servicios públicos muy intensivos en capital humano capital humano además cualificado cada vez más sanidad educación y servicios sociales pueden contribuir también a ese futuro del trabajo que queremos a este respecto y puesto que otra cara de nuestros problemas demográficos es la disminución del número de jóvenes debemos trabajar con la visión de futuro de un nuevo sistema público de protección que se sume a los hasta ahora existentes me refiero al sistema de conciliación de la vida familiar y laboral a su construcción debemos aplicar esa experiencia en atención a la dependencia donde la apuesta por servicios profesionales es la que ha generado como digo una mayor creación de empleo en Castilla y León es necesario pues poner en marcha en España un sistema de conciliación que cree nuevos puestos de trabajo para jóvenes que ayude a las familias jóvenes en el momento de mayor dificultad en la crianza de sus hijos que genere también retornos a las arcas públicos y que por lo tanto actúe sobre el que sin duda alguna es uno de los principales factores de la brecha laboral y salarial entre mujeres y hombres en nuestra comunidad estamos al respecto dando los primeros pasos hacia ello una vez que de la mano de nuevo de un reciente acuerdo del diálogo social hemos pactado el texto del que será futuro proyecto de ley de medidas para el fomento de la conciliación termino amigas y amigos son muchos por lo tanto los interrogantes sobre el trabajo del futuro pero creo que son muchas también las áreas que hoy ya sabemos que tenemos que reforzar no sabemos por ejemplo cómo serán las políticas activas de empleo de años venideros pero sí sabemos que deberán ser políticas integradas ese paso que dimos hace aquí algunos años al integrar en una misma estrategia las acciones de fomento de empleo de formación profesional de prevención de riesgos y de igualdad y conciliación y sabemos también que por encima de todo deberán seguir siendo políticas consensuadas que busquemos y acordemos entre todos lo mismo lo mismo que sucede también con las grandes líneas en materia económica e industrial lo que hará necesarios en el futuro nuevos acuerdos en materia de innovación y de competitividad porque lo que sí tenemos claro lo que sí podemos explicar aquí en Madrid o en Ginebra en todas partes es que el diálogo social mejora la competitividad de las empresas la situación de los trabajadores y los propios sistemas de protección social y con ello hace mejores a las sociedades y a las comunidades y que por tanto ese diálogo social deberá seguir siendo una parte esencial del futuro del trabajo que queremos en Castilla y León por haberme una vez más aguantado muchas gracias gracias